La abogada John Arqui Martínez, defensora del preso Francisco Javier Hernández, informó que fueron seis las estocadas que recibió el joven en el sistema penitenciario La Modelo este lunes 30 de septiembre en horas de la madrugada. La información fue dada a un familiar que se presentó al hospital alemán nicaragüense. Primeramente no son cuatro, son seis estocadas las que recibió Francisco, una de ellas casi en la yugular, evidentemente son heridas de gravedad. El día de hoy nos lo trajeron nuevamente al complejo judicial, a la mamá se la llevaron en una camioneta, le dijeron que la iban a llevar para que lo mirara, ahorita ella se está trasladando hacia el lugar. No sabemos si al hospital, sí que ella está en constante comunicación, estamos lamentablemente frente a una violación más de derechos humanos. Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche sin que nos dejaran verlo, pero el juicio está reprogramado por la ausencia de Francisco Hernández. Nos preocupa lo que está aconteciendo con él y más aún porque el sistema penitenciario está en la obligación de recuerdarle la vida. Hasta el momento se desconoce cuál es la situación real del estado de salud de Francisco Javier Hernández, quien al ser capturado en la vivienda de su mamá recibió varios impactos de bala. Mira, lo que dicen personas que estaban adentro fue que una persona sin mediar palabra se acercó donde él y le hizo la estocada. Evidentemente sabemos que Francisco está herido, a duras penas podía caminar por los impactos de bala que sufrió cuando fue capturado por la Policía Nacional y no pudo defenderse para decir que era alguna trifulca o un pleito. El sistema en ningún momento nos avisó, no llamó a la mamá, tampoco me llamó a mí como su abogada. Y sí, hemos tenido información ha sido porque hemos estado detrás donde lo tienen, porque es en el hospital alemán nicaragüense. Sí tenemos evidencias de la estocada, dónde fue, por una persona que logró verlo. Sabemos que no le quieren dar de comer tampoco, está a punto de suero. Estaba con cuatro custodias el día de ayer en la noche y esperamos pues de que él se logre recuperar, aunque sí, es evidente que el estado de salud es bastante... ¿Dónde tiene las estocadas? En el cuello, en la espalda, en la cara y en el brazo. ¿No hay peligro de muerte? Hasta el momento creo que pues él está con vida, esperamos que no haya un deceso de él. A la noticia 12 Castalia Zapata.